El Sol de México ya está listo para calentar el territorio nicaragüense con su presentación en Nicaragua y nosotros estamos listos para llevarles todo lo mejor de lo que se va a vivir esta noche así es que los invito para que estén pendientes Y fue en el estadio de béisbol donde cientos de incondicionales de todo el territorio nacional se dieron cita para corear los más grandes éxitos del artista con más de cuatro décadas de trayectoria Estamos súper felices de estar presentes aquí en este concertazo de Luis Miguel El Sol de México y por supuesto queremos invitar a todos los televidentes a que descarguen desde ya Claro Música para que escuchen a este artista favorito para ustedes en su teléfono al alcance de un clic y por supuesto para que sigan participando de experiencias tan buenas como esto y estén pendientes de nuestras redes sociales para que vengan y aprovechen con la empresa líder en telecomunicaciones Claro que sí, nosotros como Contest estamos hoy presentes como patrocinadores la verdad que súper contentos de estar hoy en este concierto del año la verdad es que lo estábamos esperando, tenemos demasiadas expectativas esperamos que vuelva, que regrese este año, que no se nos pierda y por supuesto vas a estar contentos siempre ahí, toda tecnología presente en cada uno de los conciertos y que sea Luis Miguel el primero de muchos Tenemos a un intérprete completo, bolero, pop y eso creo que va a satisfacer al público de todas las edades que hemos venido aquí esta noche Vine de Matagalpa solo para disfrutar del concierto, yo creo que vale la pena, es un grande difícilmente lo volveremos a tener en nuestro país y yo creo que es más que este estadio de soberanía para albergarnos a todos para disfrutar del gran Luis Miguel esta noche Pues la verdad es que vengo ansiosa por vivir este año este concierto al máximo, Luis Miguel es uno de los mayores exponentes de la música mexicana y por supuesto de la balada romántica y las expectativas son muy 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 grandes y aprovecharlo al máximo puede que lo tenemos en nuestro país ¿Cuáles son esos temas que estás esperando corear a todo pulmón? Mi favorita es la barca, la incondicional y la bikini o sea las estoy esperando para cantarlo a todo pulmón ¡Oh, oh, 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 oh! ¿De dónde sos y cuáles son esos temas que están esperando correr a todo pulmón? Bueno, soy de acá de Managua, del barrio La Fuente, y la verdad es que estoy esperando la vikina y la incondicional. En realidad me encantan todas, pero con esas fue con las que les conocí. ¿Y con quién andas? Ah, con mi mejor amiga. Yo ando acompañando a mi mejor amiga, ya que este es el regalo de su cumpleaños. Estoy esperando un conciertazo y divertirme, cantar, bailar con todas mis amigas, porque estamos aquí listas para disfrutar de este concierto. A mí me encantan los temas de Luis Miguel cuando estaba chiquito, así que yo estoy esperando, no me puede dejar así, y una que me encanta, que la voy a gritar, es la vikina. Fue a las 9 en punto, como estaba programado, que Luis Miguel salió al escenario con su tema No Culpes a la Noche, vestido elegantemente de negro. Durante aproximadamente hora y media los nicaragüenses disfrutaron del espectáculo del Sol de México, considerado el concierto del año. ¡Gracias! ¡Gracias!